Música Enviamos 70 tortugas a la costa norte colombiana gracias al apoyo interinstitucional entre la CARDER, CARDIQUE y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DACMA del Valle del Cauca. Estas tortugas ingresaron al Hogar de Paso por incautaciones, aprehensiones, entregas voluntarias y hallazgos. Serán trasladadas a la costa norte colombiana, la cual es su zona de distribución histórica natural. Allí se liberarán en sus hábitats naturales una acción en pro de la conservación de la fauna procedente del tráfico ilegal. Durante su estadía en el Hogar de Paso, CARDERAPAP, se procuró su bienestar animal mediante atención clínica, zootécnica y biológica y se liberarán gracias a que cuentan con un buen estado de salud y exigen comportamientos biológicos y ecológicos propios de la especie. Las grandes masas de tortugas y sus huevos sirven de alimento para otros animales, conservando el correcto equilibrio de la red trófica. Algunas actúan como agentes de dispersión de semillas para ciertas plantas y permiten el traslado de nutrientes a través de sus deposiciones. Música Música